Música Como la propia palabra indica su origen griego, sim, juntos, biosis, vivir, vivir juntos. Es una interacción biológica muy, muy cercana y persistente. Esta interacción se puede ver de varios tipos. El primer tipo, mutualismo. ¿Mutualismo qué quiere decir? Que ambas especies, ambos simbiontes, como se denomina a las especies que conviven entre sí, sacan provecho de esta relación. Segundo tipo, comensalismo. Una especie saca provecho, la otra no es que saque provecho ni se vea perjudicada, simplemente está. Por tercero, tenemos el parasitismo, en las cuales una de estas especies saca provecho y la otra especie se ve perjudicada. Ejemplos de estos tres tipos de simbiosis en la naturaleza, especialmente en el reino marino, podemos ver de mutualismo el pez payaso y la anémona. El pez payaso vive en la anémona, se ve protegido por la anémona y a su vez la anémona se ve favorecida por tener al pez payaso, ya que este atrae a otros peces, los cuales la anémona puede coger y comerse. Y todos los desechos que quedan encima de la anémona y todos los detritos que pueda haber, el pez payaso ayuda a mantenerla limpia y al movimiento oxigenación de los tentáculos. El comensalismo es cuando, como hemos dicho, una saca provecho, la otra no, el tiburón y la remora. La remora saca provecho, ya que se va comiendo todo lo que sobra del tiburón y todos los pedecitos de pescado que puedan haber por ahí. Pero el tiburón tampoco es que se vea beneficiado por tener la remora. El tiburón no saca provecho de tener la remora. Por último, el parasitismo, en el que uno de ellos se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado. Conocemos muchas especies de parásitos. En el mundo marino, uno muy común son los isópodos, unos animalitos que se ponen en la boca de los peces, su planta en la lengua y el animalito vive ahí dentro de la boca del pez. ¿Qué pasa? Que este isópodo lo que hace es comer también por el pez. Entonces muchas veces estos peces mueren de inanición y tienen problemas de nutrición debido a este parasito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!